Sí, buenos días. Señor, adelante. Lo escucha el coronel Elidio Espinosa. Buenos días, amigo. Yo quiero saludarle, verdad, que es su emisora y su espacio periodístico de muy buena llegada. El Elidio Espinosa, como un ciudadano común y corriente de acá de Trujillo, quisiera preguntarle. Él ha dicho que va a solucionar el problema de la delincuencia y que por eso es el mérito de ser candidato en este momento. Quisiera realmente para que él nos explique concretamente cómo es que va a solucionar el problema de la delincuencia que nos agobia en estos últimos tiempos. Concretamente, para que los Trujillanos... Gracias. Adelante, coronel. Primero, yo no he dicho que voy a solucionar la delincuencia. Yo no me puedo rogar cosas que no es competencia municipal. Lo que hemos dicho es que vamos a luchar contra la corrupción y la corrupción es de hombre. Yo no he dicho que voy a solucionar la delincuencia. Yo no me puedo rogar cosas que no es competencia municipal. Lo que hemos dicho es que vamos a luchar contra la corrupción y la corrupción es de hombre.